Música Yo jocie, yo trabaje, represente, yo represente Regrese, llegue con el puré, yo soy pecado, dios ten piedad de mi Patrón, chapo el patrón, el patrón, chapo el patrón Regrese, llegue con el puré, yo soy pecado, dios ten piedad de mi Chapo flow, celebrando con su gente, desde un principio hasta el final la fiesta prende Activado, la nota me sube, pero los modelos caminando ese es mi cura Escritor, tengo mi música, grabado, contento no sé tú Tan mala, te me pones tú, yo resuelvo, activo con mi crew Mi flow, un cien por cien, si cumplo años yo lo celebro bien Voy a gozar, vacilando la vida bien voy a vivir Voy a vivir, acelerado la vida rápida a vivir Yo jocie, yo trabaje, yo trabaje, represente, yo represente Regrese, llegue con el puré, yo soy pecado, dios ten piedad de mi Patrón, chapo el patrón, chapo el patrón, chapo el patrón Regrese, llegue con el puré, yo soy pecado, dios ten piedad de mi La nota mía, voy como a mí, tampera, chamaquito, vivíamos en casa de cine Yo trabaje, a la escuela fui, se siente bien todo lo que aprendí Allá en Santiago, en el monumento Ver mi tierra de aquí arriba, que bien yo me siento Sin permiso, como quiera entro Porque es que tengo el tumbao dominicano dentro No hay quien, loco no hay quien Los callejero positivos, que lo que Sigo moca, cuidado en quien confías Dicen que son tuyos, pero así no lo ves Yo jocie, yo trabaje, yo represente, yo represente Regrese, regrese con el puré, yo soy pecado, dios ten piedad de mi Patrón, chapo el patrón, chapo el patrón Regrese, llegue con el puré, yo soy pecado, dios ten piedad de mi Regrese, llegue con el puré, yo soy pecado, dios ten piedad de mi